El general en retiro del ejército y ex vicepresidente de Nicaragua, Omar Jales Leven, estaría en casa por cárcel luego de sostener una tensa discusión con Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua. Jalen Sleven, quien fue vicepresidente en el periodo 2012-2017, sostuvo una acalorada discusión con Rosario Murillo porque estaba sosteniendo reuniones con personalidades empresariales y miembros de partidos satélites, informó una fuente anónima a 100% Noticias. Según la fuente, las reuniones contaban con el beneplácito de Daniel Ortega y el ejército, pero Murillo desconocía sobre los encuentros lo que provocó la discusión. Tras la discusión, 100% Noticias supo que la noche del martes 30 de mayo sacaron todas las pertenencias del general en retiro de la oficina de la vicepresidencia. También se conoció que el pasado 11 de mayo lo mantuvieron retenido en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, pero luego lo soltaron y lo enviaron a casa por cárcel desde la semana pasada. En Twitter, la periodista nicaragüense y radicada en Estados Unidos, Tiffany Rovers, escribió, al general en retiro Marjales Sleven lo corrieron de la oficina de la vicepresidencia donde trabajaba atendiendo asuntos que había asumido desde sus tiempos como vicepresidente. También el ex embajador en la Organización de Estados Americanos, OEA Arturo McPhil, aseguró que cayó en desgracia el general Jalés Sleven, quien estaba a cargo de la oficina del CONICID para Asuntos de Ciencia y Tecnologías de Nicaragua. La crisis interna en la dictadura es inmensa, es una olla de presión a punto de estallar. La salida del general en retiro Omar Jalés Sleven representa un duro golpe a los militares, que se han enriquecido a la sombra del poder y que se creían intocables, escribió en Twitter. Otra versión que se maneja es que Jalés Sleven fue defenestrado porque andaba conspirando y reuniéndose con militares activos, dijo el exdiputado Eliseo Núñez a 100% Noticias. Está por el momento despachando en la cancillería que sí fue defenestrado y que esto se debe a que él tuvo una serie de reuniones con otros militares en activo y que esto levantó las eficacias de Rosario y de Daniel y decidieron defenestrarlo por eso, porque aducen de que estaba conspirando en contra de ellos. Jalés Sleven se mueve en círculos empresariales desde hace rato, así que no debería levantar sus fechas eso. Pero hay que tomar en cuenta de que Rosario y Daniel están paranoicos y que el objetivo principal ahorita es la sucesión, es decir, poner a Rosario a cargo del país y para comenzar la sucesión dinástica que está estructurando Ortega con su esposa. Entonces, para esto le estorba Jalés Sleven hoy, ayer le estorbó Álvaro Ramos, antes le estorbó Lenin Serna y luego le estorbaron otros y luego le estorbaron otros y antes le estorbaron otra cantidad de sandinistas. Yo no creo que pase nada adentro del sandinismo, el ejército perdió la dignidad. Otra fuente anónima aseguró a 100% Noticias que supuestamente la discusión se orina y no, porque Omar Jalés Sleven podría ser un candidato del sandinismo en las elecciones del 2026, lo cual provocó la ira de Rosario Murillo. Con mamá hiciste tu primera conexión, una que no se rompe y que te acompaña en cada momento. Este mes, conéctate más con ella, con tus superpacks con todo, más música, más entretenimiento y redes sociales ilimitadas. Desde 70 Córdobas, activalos marcando asterisco triple 5 numeral, opción 5, porque la mejor conexión de todas es la que tenés con ella. Conéctate con mamá con el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.